Música Como al fin de las mujeres es nuestra presentación El oscuro, porque a oscura no nos da tanto jugo Si es tan grande el movimiento que la máquina no está Que el placer de vernos nunca, un momento nada más Porque cuando estamos ahí es lo mejor Y en ese momento de la expectación Se acaba la película cesando la ilusión Y queda el gran comienzo para otra sesión Y sale todo el público de los cinematógrafos y todo entusiasmático Diciendo sin cesar ¡Ay, qué película feliz! ¡Una película, 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 pelín! ¡Una película, 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 película sensacional! ¡Ay, qué película, 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 pelín! ¡Una película, 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 película sensacional! Una niña está en el baño y la fecha a tu galán Y al salir un poquito a poco enseñando cosas va Y un señor sin las lunitas con su novia viendo está La función poquito a poco se empieza a ir por animar Porque cuando estamos ahí es lo mejor Y en ese momento de la expectación Se acaba la película sensacional y queda el gran comienzo para otra sesión Y sale todo el público de los cinematógrafos y todo entusiasmático Y en ese momento de los cinematógrafos y todo entusiasmático Y en ese momento de los cinematógrafos y todo entusiasmático Y en ese momento de los cinematógrafos y todo entusiasmático Y en ese momento de los cinematógrafos y todo entusiasmático Y en ese momento de los cinematógrafos y todo entusiasmático Y en ese momento de los cinematógrafos y todo entusiasmático Y en ese momento de los cinematógrafos y todo entusiasmático Y en ese momento de los cinematógrafos y todo entusiasmático Y en ese momento de los cinematógrafos y todo entusiasmático Gracias por ver el video.